o quedó atrás el tiempo del privilegio político. ¿Sentís que tu vida no tiene sentido? Convertite en un héroe. Si, si sentís que tu vida es intrascendente, es vacía, no tiene sentido, es porque te está faltando un propósito y te propongo algo bien grande. Convertite en un héroe. Elegí un valor tuyo, algo que vos valores mucho, la solidaridad, la justicia, el amor, la ecología, el conocimiento. Y proponete luchar por eso. Luchando por lo que vos crees, luchando por la causa que vos elegiste, te vas a ir convirtiendo y transformando también en la persona que vos querés. Y vas a tener un propósito, vas a tener un valor grande, vas a tener un sentido de tu vida y te vas a ir sintiendo orgulloso de la persona en la cual te estás transformando. Por eso, convertite en un héroe. Luchá por las cosas que más valoras y más creesas. Hacemos dos viajes, nada más. Tonto. 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 buenos días bueno ahí está la cámara de televisión allá buenas estoy acá poniendo los carteles todo bien vamos y matías dónde está matías ok listo misión cumplida que sea todo para bien nunca más pongan carteles de este tipo ahora que está el QR y le exigen a los privados que pongan el QR para sobras bueno ustedes también pongan un QR que sea todo para bien y y y y y Gracias.